Estamos celebrando aquí los soberanos, y soberanos somos, soberanos somos, que vive la República Dominicana y el mundo, que no pare la música, merengue, salsa de toda la música, la bachata, merengue rimpiado y todo es para gozar los seres humanos, está un poquito más fuerte ahí, vámonos ahí, vámonos ahí, enciéndeme esto, enciéndeme esto, que nosotros aquí estamos encendidos para el mundo altero ahí, fuego, 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 dame ahora. Otro para yo sí, Esteban y la patria 15. Ya yo me metí al canto, ya yo me metí al canto, ya yo me metí al canto, vente metí al canto. A ti te gusta mucho gozar con alegría, si te metes al canto, gozar todos los días. Ya yo me metí al canto, ya yo me metí al canto, ya yo me metí al canto, vente metí al canto. Mami, pero mire, esto aquí está bueno aquí, estos son soberanos, 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 y soberanos somos todos. Ya creían que yo me lo venía con pegando el pecho, pega en el pecho. Cuando uno está enamorado, se pone medio cocavo, cuando uno está enamorado, se pone medio cocavo, Pero cuando está bailando, lo que quiere pega el pecho, pero cuando está bailando, lo que quiere pega el pecho. Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, mamita bailando, pegando el pecho. Pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho, pegando el pecho. Y si me recuerdo No, no, eso no, 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 eso no, 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 eso no Ahí, ahí Pensaba que yo le iba a dejar caer merengue, ¿verdad? No, el merengue sigue tío La mujer de Antonio, ¿qué? La loco en pirulo Ajá La mujer de Antonio, ¿qué? La loco en pirulo Y que se comieron, ¿qué? Un racismo en rulo Ajá Y que se comieron, ¿qué? Un racismo en rulo Júúúú La loco, muchachos, hoy Pero con fuerza Sóbeme ese acordeón, Enrico Martini, ahí, hombre Maestro, dale duro, dale duro, dale duro El tepago sabe Pero con mucha fuerza Ahí, ahí ¡Buenos!